Hoy veremos cómo depositar desde Global 66, desde prácticamente cualquier parte de Suramérica, incluso de Latinoamérica, hacia WISE sin tanta cosa y el proceso directo. Entonces, lo primero que debemos hacer es tener obviamente nuestra cuenta de Global 66. Si aún no la tenemos, les recuerdo que quieran se pueden registrar con mi link que está en la descripción del video, lo cual me ayuda bastante. Una vez ya estemos dentro de Global 66, es importante que lo hagan dentro de la aplicación, porque recientemente Global 66 habilitó una opción que se llama a una misma moneda, y si quieren hacerlo de esta forma, pues solamente se puede hacer desde celular, desde teléfono móvil. Así que, ¿qué ocurre? En esta ocasión vamos a comparar los dos métodos, pero vamos a empezar de cero para que puedan ver el paso a paso. Esto aplica tanto si eres de Colombia, que yo personalmente soy de Colombia, o si eres de Chile, de Argentina, de donde sea, prácticamente es el mismo proceso. Entonces, lo primero que debemos hacer es que yo, a pesar de que tengo por aquí unos dólares y unos pesos colombianos, pues quiero recargar un poco más. Entonces, ¿qué hago? Pues debo cargar mi cuenta principal de Global 66. Para eso le voy a dar a donde dice cargar, y aquí lo que debo seleccionar es cuánto dinero quiero depositar. Si estamos en Colombia, pues serían pesos colombianos, si están en Chile, pesos chilenos, en Argentina, pesos argentinos, en México, pesos mexicanos, etc. En mi caso, en pesos colombianos, voy a depositar por aquí y voy a ponerle 580 mil. Aquí, 580 mil. En este caso, vamos a estar viendo todo el tema de las comisiones para que ustedes vayan anotando y se vayan dando cuenta de si vale la pena o no. Entonces, este primer depósito que aún no hemos transferido a ninguna plataforma ni nada, aquí solamente vamos a depositar dentro de Global 66. Entonces, aquí le vamos a dar a continuar y en Colombia nos deja hacerlo de una forma y es el tema de PSE. En otros países es directamente con el banco o con algunas entidades que tiene cada país. En mi caso, pues como les digo, estoy en Colombia, entonces es PSE, lo voy a hacer a través de Bancolombia. Y aquí, de hecho, nos dice el paso a paso. Lo primero, seleccionar el banco. En mi caso, pues Bancolombia. Ustedes pueden seleccionar aquí cualquier banco en donde ustedes tengan la plata. Luego, una vez valides la información, pulsan el botón ir a PSE, que es este de abajo, sigue las instrucciones de la página, paga exactamente los 580 mil pesos, que fue lo que yo dije. Y aquí un aviso más que nada para los colombianos que me estén viendo. Y es que recuerden que nosotros tenemos el impuesto del 4 por mil. Y en caso de que ustedes tengan una cuenta y no esté exenta el 4 por mil, pues deben contemplar también ese 4 por mil. Por ejemplo, yo ya lo estoy contemplando porque en mi cuenta tengo aproximadamente 583 mil. Y para el 4 por mil de 580 mil sería 2320 más o menos. Entonces tengo que tener ese excedente y tengo en esa cuenta 583 mil. Así que cubriría el 4 por mil porque en mi caso sí aplica. Entonces, ya sin más habladuría, le vamos a ir a PSE. Ya en otros países quizá esto no aplique, pero en Colombia quisiera avisar. Luego, acá nos dice que sí, esto ya es más tema de mi teléfono. Si queremos hacerlo directamente en Global 66 y Safari o queremos iniciar sesión solamente en Global 66, yo le voy a dar iniciar sesión en Global 66 y Safari para que me abra una pestaña del navegador porque me parece que es mejor por ahí, es más fácil, más rápido. Y de hecho, ya tengo mis datos guardados. Listo, ahora lo que debo hacer aquí es directamente seleccionar el tipo de cliente y poner mi usuario. Esto ya es cosa del banco, así que lo voy a poner y continúa. Listo, ya completé el pago y aquí de una vez nos sale carga exitosa, transacción, bla, bla, bla. Ya tienes tus 580 mil en tu cuenta y acá dice quiero convertir. Esto es en caso de que deseemos convertirlo a dólares, que de hecho yo sí lo voy a hacer. Aunque por aquí todavía, a pesar de que ya me salió, que ya hice el depósito, todavía no me sale disponible. Vamos a actualizar. Ahora sí, tengo estos 605 mil. Los puedo convertir posteriormente. Vamos a ver por acá, 605 mil. Y vamos a ver que en dólares nos estarían dando 147.9 dólares. El costo del tipo de cambio son 6050 pesos. Y al final el monto a convertir, pues serían 598 mil 950 pesos. Con este tipo de cambio de 4050 pesos. ¿Por qué les muestro esto? Porque aquí hay dos caminos y cada uno de ustedes debe elegir lo que mejor les parezca y lo que mejor les quede. ¿Por qué? Porque el primer camino es directamente darle enviar dinero, enviar de una forma internacional y simplemente aquí, por ejemplo, enviar esos 605 mil en pesos colombianos. Vamos a cambiar esto aquí a dólares, a dólares en Estados Unidos. Y vamos a poner por acá. Ya les voy a mostrar en Wives, no se preocupen cómo se hace todo el tema del proceso este. Pero les quiero mostrar por aquí que si yo le pongo acá 605 mil y le doy OK, vamos a recibir 144.89 dólares. Es decir que el costo de envío va a ser de 18 mil 150 pesos y el monto a convertir, pues va a ser de 586 mil. Pero bueno, aquí estaremos recibiendo 144.89, enviándolo directamente desde pesos a dólares. Ahora, acá hay una diferencia, una cosa. Y es que está esta opción que dice a una misma moneda, que esto es de lo más reciente que ellos han agregado. Y es todo el tema de ponerlo en Estados Unidos en dólares. O sea, sacar dólares desde nuestra misma cuenta, en caso de que ya lo tengamos. Yo tengo 20 dólares, por ejemplo, y quiero ver una cosa. Y es que como ustedes pudieron ver ahorita, o sea, si lo hacemos de una forma, digamos que si lo hacemos de la forma de enviar de pesos colombianos a dólares, nos estarían llegando 144.89 según lo que nos dijeron. Ahora, si lo hacemos directamente desde dólar a dólar, es decir, de dólar de cuenta de Global 66 a dólar en la cuenta de Wives, estaríamos recibiendo un poco más porque descontando la comisión y todo, después de convertir el dinero a dólares, que es lo que me darían a mí como tal de los pesos colombianos, me darían 147.90 centavos. O sea, si yo convierto los 605.000 pesos que tengo a dólares, entonces sería 147.90. Y con base en ese resultado, es que hice esta comparación. Y si yo quiero enviar y que la persona, o sea, yo en mi caso, reciba en Wives 145.40, me salen 147.87. ¿Qué quiere decir para que no se enrollen ni nada de esto? Que literalmente, por unos cuantos centavos, sería mejor enviar en la moneda original. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo que voy a hacer es devolverme por aquí y voy a convertir estos 605.000 aquí a convertir. Esto, como les digo, ahí es para quien merezca la pena o no. Yo simplemente lo hago porque en este momento merece la pena por esos centavos. Tal vez no, porque es muy poco y es un procedimiento que hay que hacer extra. Pero sí vale la pena porque es que como yo tengo unos dólares extras en la billetera de dólar y pues quiero enviarlo junto con eso. Pero pues la verdad es que no es tanta la diferencia. Son unos cuantos centavos dólar, pero a la larga en todas estas comisiones, pues sí vale más la pena. Ahora, vamos a darle a convertir. Vamos a poner aquí entonces la cantidad de dinero, que son 605.000. Vamos a, pero me falta un cero, vamos a convertirlo a dólares. Entonces aquí le damos convertir y aquí me pide mi pin. Listo, ya me dice conversión exitosa. Convertiste esto a tales dólares. Ir al inicio, calificar en otro momento. Ya aquí me está cargando y ahora tengo esta totalidad de los 167.91 dólares. Ahora sí ya podemos estar hablando de enviar este dinero directamente desde Global 66 a WISE. Pero ahora, para poder realizar esto, vamos a ir a donde dice enviar. Vamos a darle a una misma moneda. Aquí vamos a cambiar a dólares. Luego tu contacto recibe. Entonces vamos a poner por aquí 167.91 para saber cuánto nos cobrarían. Listo, ya hice el cálculo exacto. Eso sí es algo feo de esta opción porque en la otra envío internacional nos descuentan directamente sobre la totalidad del dinero. Aquí sí toca que nosotros mismos calculemos para que después de quitar la comisión, pues, qué tanto dinero nos queda para que la persona reciba, en este caso nosotros. Entonces en mi caso son 167.91 dólares que tengo disponibles. Pero realmente de esos solamente puedo enviar 165.11, que es lo que vamos a recibir en la cuenta de WISE. Que, pues entonces, aquí ya seguimos con el proceso. Ahí dice, tu contacto recibirá el dinero en, si le damos ahí, dice cuenta global o cuenta bancaria. En este caso es cuenta bancaria. Le damos a donde dice continuar. Y aquí nos aparecen los contactos que ya tenemos. Yo tengo el contacto de Utopía, que es otro de las plataformas a 100 dólares. Pero en este caso quiero es transferirlo a WISE. Así que le damos a donde dice agregar contacto. Aquí nos dice que tenemos que poner nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, correo electrónico, número de identificación, residencia y datos bancarios. Ahora, ¿cómo empezamos con esto? Vamos a darle ahí a empezar. Aquí, en el caso de WISE, la cuenta, por más que sea de WISE, está a nuestro nombre. Entonces es una cuenta personal. Una vez seleccionamos cuenta personal, dice es una cuenta propia en este caso. Y si es una cuenta propia, ahí ya me pone todos los nombres míos. Y simplemente una vez ya le ponga acá, vamos a bajar. Y ahora sí, aquí nos dice datos del destino, ciudad de residencia, dirección completa, código postal, etc. Entonces ahora sí es cuando pasamos realmente a WISE. Cuando ya nos empiezan a pedir cosas de residencia. Eso, ahí generalmente lo que nos está preguntando son datos personales de nosotros. Pero lo que vamos a hacer nosotros es que como no vivimos en Estados Unidos, pero la cuenta sí está en nuestro nombre. Pues lo que podemos hacer es poner la misma información que tiene como tal el banco, que ya la vamos a ver. Para eso, primero que nada, tenemos que tener un balance abierto en dólares. Es decir, un balance directamente dentro de WISE. Que podamos abrirlo. Para abrirlo le damos aquí donde dice Open. Y aquí vamos a darle donde dice Balance. Vamos a abrirlo y aquí ponemos USD y lo abrimos. A mí no me sale porque ya tengo ese abierto. La cuestión es que el primer depósito tiene que ser por transferencia directamente. Creo que es dentro de Estados Unidos. Entonces nosotros creo que incluso lo podemos hacer a través de tarjeta débito. Así que la primera lo recomiendo que lo hagan con tarjeta débito para que habiliten lo siguiente. Es que cuando ingresamos aquí a la cuenta en dólares nos va a aparecer la opción de recibir. Y nos da esta opción de nuestros detalles de la cuenta en dólares. Si ustedes no han depositado todavía por lo menos 20 dólares a su cuenta. No les va a dejar tener estas opciones de acá. Así que les recomiendo que lo hagan incluso con la tarjeta de débito de Mastercard de Global 66. O cualquier otra tarjeta de débito de algún banco que tengan. Depositan 20 dólares y ya les habilitan esta opción. Bueno, yo le voy a dar acá y aquí me van a aparecer a mí todos mis datos. Aquí una cosa muy importante. Estos datos que están acá puede que los suyos sean bastante similares al momento de depositarlo. Sin embargo, ¿qué les recomiendo? No se guíen de los datos que yo tengo. No vayan a poner el mismo ACH. No vayan a poner el mismo número de cuenta. ¿Por qué? Porque aquí lo que ustedes estarían haciendo es depositándome a mí. O sea, por mí bien si quieran regalarme dinero, la verdad. Pero la cuestión es que ese dinero les llegue es a ustedes. Así que estos datos de acá no piensen que porque a mí me sale aquí ACH este código. Entonces es el mismo para ustedes. Ingresen a su propia cuenta. Vayan a sus propios datos. Y pongan esos datos en la aplicación de Global 66. Entonces vamos a volver a Global 66. Entonces datos del destino. Vamos a poner aquí. Vamos a poner Nueva York. Que como ustedes pudieron ver en mis datos. Ahí salía que era Nueva York. En este caso New York. Y vamos a poner aquí ciudad de residencia. Nuevamente New York. Y vamos a poner por acá la dirección que nos salía ahí. Que decía WISE Address. Entonces la ponemos aquí tal cual. Listo. Por aquí ya puse la dirección. Esta dirección recuerden que es la mía. La que yo tengo asignada en WISE. A ustedes puede que les salga la misma o una similar. Luego en código. Y esto es más que nada el número de su teléfono. Entonces yo voy a poner ahí sí mi número de teléfono personal. Luego en datos de identificación. En tipo de documento. Ustedes pueden elegir licencia de conducir. O pasaporte. En mi caso voy a elegir pasaporte. Y aquí solamente lo que queda es agregar el número de mi pasaporte. Pues para que todo quede completamente cargado. Ahora llegamos al apartado de datos bancarios. Aquí. Que es lo importante de todo lo que sale acá. Bueno. Vamos a volver a la página de WISE. Y es que como ustedes pueden ver. Por aquí en ningún lado no sale el nombre del banco. No sale el nombre de la cuenta. El tipo de cuenta. La dirección. Etcétera. Pero no sale nada. Y es que vamos a volver nuevamente a Global 66. Cuando nosotros ya estamos seleccionando el banco. Resta solamente poner WISE. Y ya nos va a permitir elegir el banco. Así que WISE es el banco oficialmente. Que podemos seleccionar para hacer esta transacción. Ahora aquí en tipo de cuenta. Dice Saving o Checking. Esto si está directamente aquí en los datos de WISE. Como ven acá. Dice Checking. Entonces vamos en Global 66. A elegir por aquí Checking. Luego en el apartado que dice. ACH Routing Number. Es este de aquí. ACH literalmente es el mismo. Entonces en Global 66. Vamos a poner este mismo número. Y finalmente nos sale el número de cuenta. ¿Cuál es el número de cuenta? Este que está por aquí. El que dice Account Number. Entonces simplemente ese número. Nuevamente aquí en Global 66. Una vez puesto todos los datos. Le damos a donde dice Continuar. Nos empieza a cargar. Y dice Agregaste a tu contacto. Con éxito. Le damos Continuar Envío. Ese es el contacto al cual le vamos a enviar el dinero. Y ya nos va a quedar guardado para próximos envíos. Aunque es recomendable siempre verificar. Porque este tipo de empresas. Tipo Startups. Tipo FinTech. Y todo eso. A veces pueden llegar a cambiar los datos de la nada. Entonces ahí. Total ha de evitar. Tu contacto recibe esta cantidad de dinero. Se escoge un motivo de envío. En este caso. Pues esto ya depende de cada uno de ustedes. Lo que quiera poner. Ahorro. Remesas. Estudios. Tratamiento. Negocios. Viajes. Servicios. Compra de bienes raíces. Pago de arriendo. Servicios digitales. Compra de mercancías. Yo pondría que es algo de negocios. Listo. Y simplemente aquí me dice un comentario. Entonces yo pongo a TuWise. La verdad que esto no tiene ningún sentido agregarlo. Solamente que yo quiero agregarlo. Y ya. Le doy a aquí donde dice Confirmar. Y aquí me dice que ponga mi PIN nuevamente. Listo. Dice. Listo. Tu envío ya está siendo procesado. Tu dinero llegará durante el 10 de agosto. Hoy es 8 de agosto. Y ya simplemente pues lo envié. Entonces ya envié esta cantidad de dinero directamente hacia WISE. Y pues si ustedes están viendo este video. Es obvio que el dinero ya llegó. Si no, no lo subiría. Porque pues no puedo esperar dos días a que ya llegue para mostrarles. Pero pues simplemente créanme que pues yo ya lo envié. De hecho miren. Lo puedo actualizar por aquí. Peso colombiano no sale nada. Dólar estadounidense no sale nada. Precisamente porque ya lo envié. Entonces cuando ya llegue. Pues ya lo tendré en mi cuenta de WISE. Y ya podré depositarlo en TD Ameritrade. O en Interactive Brokers. O en donde sea que quiera depositarlo. Si quieren que les traiga un video sobre eso. Pues me lo dejan en la sección de los comentarios. Pero básicamente ese es todo el proceso que queríamos realizar. Al principio es un poco engorroso por registrar la cuenta. Pero una vez ya la tengamos registrada. Ya no hay ningún problema. Ya finalmente es solamente esperar a que llegue el dinero. Así que dicho esto. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver este video. Chao, chao. Chau. 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 ¡Gracias!